Música Espero que la decisión sea una decisión lo más clara posible lo más clara del derecho posible No hemos podido solucionar todavía el problema No estamos pidiendo más que el contenido de la resolución ¿Por qué esta agonía? No lograron convencer a Almunia El Naval tendrá que devolver el tax list El comisario de la competencia rechazó los argumentos jurídicos de la comitiva que partió de España formada por el ministro de Industria y varios presidentes autonómicos Entre ellos, Feijó, cientos de trabajadores salieron a la calle en Galicia para mostrar su rechazo a una decisión que supondrá la muerte del sector naval en España Buenas noches, se trata de 3.000 millones de euros que el sector debe devolver en el peor momento de su historia El Naval no sobrevivirá si Bruselas hace firme esta decisión El próximo día 17, que será cuando haya un pronunciamiento oficial Otra empresa que está en riesgo es Pescanova La Comisión Nacional del Mercado de Valores investigará a la multinacional con sede en Chapela El organismo quiere comprobar si el presidente de la compañía falseó las cuentas y ocultó una deuda de 927 millones Según desveló un informe de la auditoría KPMG Las cifras oficiales de la compañía hablaban de 148 millones en positivo mientras la deuda podría rozar los 1.000 millones de euros La Fiscalía Anticorrupción pide que la Secretaría General del PP declare como testigo en el caso Bárcenas Estoy muy tranquila, estoy muy tranquila en el ámbito institucional y también lo estoy en el ámbito personal con lo cual me lo he tomado con mucha tranquilidad y deseando colaborar con la justicia Cospedal dice estar deseosa de colaborar con la instrucción Falta saber si el juez Ruth aceptará la petición de la Fiscalía Desde esta tarde el ex tesorero del Partido Popular tiene nuevo abogado El lunes lo acompañará a la citación en la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño Será el que marque la estrategia de Bárcenas a partir de ahora El PP sigue optando por la defensa férrea de un Mariano Rajoy que prefiere hablar de economía El proyecto minero de para extraer oro de la mina de Corco Esto se podría retomar en un mes La empresa ha confirmado hoy que cumplirá las nuevas exigencias de la Junta y que entregará los 27 millones de euros que le exige la administración para comenzar el proyecto este mismo año La empresa asegura que sus métodos no son contaminantes Los expertos lo ponen en duda Evidentemente no vamos a utilizar todas esas técnicas para evitar cualquier contaminación y es perfectamente viable técnicamente y económico Por cada gramo de ouro que hay en Arrochas hay más de un cuarto kilo de arsénico En Lugo hay una imagen que está dividiendo a la ciudad Es lo primero que ven quienes entran por dos de los principales accesos a la ciudad de Lugo Dos vallas publicitarias que muestran siluetas de mujeres en ropa interior Muchos consideran que se trata de anuncios sexistas que deberían estar prohibidos El BNH encabeza el movimiento de rechazo a estas vallas Las consideran discriminatorias para la mujer Vigo sale a estas horas a la calle para reclamar una solución para el tax list Al grito de si se puede Miles de ciudadanos claman por el futuro de las 14.000 familias que en Galicia dependen directamente del naval Ya solo queda confiar en que la decisión de la Comisión Europea el próximo miércoles 17 sea positiva Hoy todos los afectados han recibido un duro varapalo El que será el ponente Joaquín Almunia ha reiterado hoy que su postura sigue siendo la misma Hay que devolver esos 3.000 millones de euros Fue a primera hora de la tarde cuando las esperanzas del sector naval se desvanecieron Llegaban malas noticias desde Bruselas De poco sirvieron los nuevos argumentos jurídicos presentados hoy por el ministro de Industria Los presidentes autonómicos afectados y los sindicatos ante el comisario europeo en Bruselas Almunia insiste en que hay que reintegrar las ayudas que se le concedieron al sector naval entre 2005 y 2011 para construir buques Lo único que acepte el comisario es que sean los inversores y las entidades de crédito Los que tengan que devolver esos 3.000 millones de euros Lo que eximiría a armadores y astilleros Los implicados dicen que supondrá igualmente la muerte del sector Hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores Es decir, a los compradores de los buques Supone que quienes tienen que devolver son los inversores Que son los que financian Y quién va a financiar un barco en España Por tanto, qué barco se va a poder hacer en España Cuando van a tener que devolver las ayudas Eso no arregla el problema Sin financiación, los armadores, los clientes no van a solicitar nuevos pedidos Y sin financiación, la fábrica, los astilleros no van a poder hacer barcos Vamos a seguir trabajando hasta el 17 El gobierno tiene que dirigirse a las autoridades europeas Para insistir en los argumentos sólidos de España Hacemos también una apelación al presidente del gobierno español En este sentido, para que se pronuncie ante el colegio de comisarios No es suficiente No es suficiente El riesgo de colapso de los astilleros sigue existiendo Espero que la decisión sea una decisión lo más clara posible Lo más fundada en derecho posible Y en la medida en que esté fundada en derecho Pues espero que haya pocos recursos Y que los que haya, la Corte de Justicia no tenga demasiadas dificultades en resolverlos Pero todo el mundo tiene derecho a presentar recursos ante cualquier decisión Creo que el presidente del gobierno de España Tiene que dirigirse de forma inmediata al señor Barroso Para que se apuntale la posición española El último borrador de propuestas que incluye un cambio Condenaría igualmente a la desaparición de 87.000 puestos de trabajo del sector de astilleros en nuestro país Horas antes de conocer el resultado de esta reunión Los trabajadores del sector hacían un último esfuerzo por hacer visible su problemática en las calles 2.000 operarios salieron a la calle para usar su último cartucho Protestar, esperando que el eco llegase a la sede de la Comisión Europea A las 11 de la mañana los astilleros de Vigo paralizaban su actividad Para dar paso a una multitudinaria manifestación por el centro de la ciudad Tocaba hacer ruido y sumar esfuerzos ante la que puede ser su última oportunidad para salvar el sector Desde hoy al 17 Almunia Lo vamos a convencer sí o sí Y si no estamos muy convencidos que el día 17 Almunia no va a estar en la mesa en la que se reúne ese colegio de comisarios De seguir adelante con la devolución de las ayudas El naval se vestirá de luto Y así lo quisieron representar en la sede que la Agencia Europea de Pesca tiene en Vigo Uno de los manifestantes accedió al balcón del edificio Para colocar en el mástil una bandera negra con ocho estrellas Una por cada astillero de la ría Allí hubo mensaje contundente para Joaquín Almunia Pero también para el resto de responsables políticos A quienes acusan de luz y responsabilidades valiéndose de chivos expiatorios No se pueden estar buscando solo chivos expiatorios no caso de Almunia Está claro que Europa ten una decisión de cargarse o sector naval español Pero aquí también hay quien lle reúas gracias Aquí también hay cómpices que o goberno do Estado Mirar atrás, exigir responsabilidades Tanto al Ministerio de Industria como a Xunta de Galicia De por qué esta agonía Agonía que salpica a más de 10.000 familias La devolución del tax lease es una decisión en gran medida De un comisario europeo y socialista Y por eso esta tarde el secretario general del PSD GAP, Achi Vázquez Ha confesado sentirse avergonzado Mientras los nacionalistas llaman al gobierno central a la insumisión ante Bruselas Sentirnos avergonzados de que un socialista como Joaquín Almunia Encabece unha proposta absolutamente inxusta para Galicia e para España O dixen fai días e o digo exe Antes de presentar esa proposta debería dimitir Que o goberno central ten que levantarse Levantarse da mesa e declararse unha insumisión con respecto a decisión da Unión Europea Non pode o Estado español facerse cómplice e instrumento dunha decisión que vai só nos intereses Do sector naval holandés e do sector naval alemán La Comisión Nacional del Mercado de Valores va a investigar a Pescanova por el supuesto falseamiento de sus cuentas El informe externo realizado por la auditoría KPMG asegura que la multinacional Tiene un agujero en su patrimonio de 927 millóns de euros El presidente dice sentirse tranquilo No es que las cosas en Pescanova estén mal, sino que están todavía peor El informe forense entregado por la auditoría KPMG habla de un fraude a gran escala Mientras la cúpula directiva con Manuel Fernández de Sousa a la cabeza Hablaba de activos millonarios cuando en marzo entró en concurso de acreedores Los datos escudriñados por KPMG muestran todo lo contrario Por un lado el patrimonio neto La pesquera dijo que el balance era de 148 millones de saldo positivo Al término del 2012 La auditoría revela un agujero de 927 millones en pérdidas El otro punto, su deuda financiera En junio del 2012 Pescanova declaró 838 millones Este mes de abril aumentó bruscamente la cifra a 3.056 millones de deuda En las cuentas que le entregó a la CNMV El dato real, según la consultora, es todavía más alto 3.281 millones El resultado, la multinacional, se encuentra en quiebra técnica KPMG señala directamente a la dirección Y habla de una manipulación premeditada El informe que encargó el propio Manuel Fernández de Sousa En un intento de mostrar transparencia Se ha vuelto en su contra El todavía presidente de Pescanova intenta echar balones fuera Y acusa a la CNMV de ir de víctima Por no asumir sus funciones de supervisión Imputado en la Audiencia Nacional Su situación se puede volver aún más delicada Ante la justicia y en la multinacional Los que lo han apoyado hasta ahora en el Consejo Podrían dejarlo solo Esta es la primera vez que tienen todos los datos sobre la mesa 16.000 inspecciones de trabajo a esta cifra Pretende llegar la Junta este año En una ofensiva contra la economía sumergida en Galicia La administración va a incrementar en un 20% Las inspecciones en empresas Para luchar contra el trabajo no declarado La Junta insiste en que este tipo de prácticas Suponen una competencia desleal Y traen consigo la total desprotección del trabajador La autorización para la mina de oro de Corco Esto está en punto muerto La Junta ha endurecido las condiciones a la empresa Y pide ahora un aval de 27 millones de euros Unas exigencias que esta empresa asegura Que cumplirá en cuestión de semanas Por lo que en breve podría retomar el proyecto En un mes la empresa que aspira a explotar la mina de Corco Esto podrá cumplir las exigencias Y así podría empezar el proyecto este año Todo en medio de una polémica Por su impacto que la empresa quiere disipar Tenemos algún arsénico en nuestro mineral Que es absolutamente común para minas de oro Y existen tecnologías Y evidentemente nos vamos a utilizar Todas esas técnicas para evitar cualquier contaminación El material cianurado, el fluido cianurado Se detoxifica, que en esencia quiere decir Que se descompone De acuerdo, y pasa a una balsa de almacenamiento transitorio En la cual es objeto de una recirculación En Galicia son varios los proyectos mineros en marcha Casi todos polémicos Los más reacios insisten en que afecta al paisaje Y al ecosistema Empreganse tratamientos químicos Que pretenden empregar cianuro Y otros compostos corrosivos Como puede ser la sosa cáustica Y o ácido clorhídrico Ponemos de todos los conocimientos Todas las tecnologías De primerísima vanguardia A nivel mundial Para hacer que las labores Se puedan hacer con toda seguridad Pero que pasa con el entorno Cuando se acaba la extracción No es que quede igual que estaba antes Es que queda mejor Falar da recuperación ambiental De una balsa de lodos Que sería capaz de cubrir O casco bello Da cidade de Santiago Pensar que eso vaya a ser seguro Indefinidamente De cara a xeneracións bindeiras É bastante arriscado Pros y contras De una actividad Que en Galicia Emplea a 7.000 personas María Dolores de Cospedal Podría declarar ante el juez Ruth Como testigo La fiscalía Ha pedido su comparecencia En sede judicial Para aclarar Cómo se tramitan en el partido Las donaciones Nada más conocer la noticia Cospedal ha asegurado Que está tranquila Y deseando colaborar Con la justicia En este tema Como en cualquier otro Creo que la colaboración Con la justicia Es siempre lo mejor Que se puede hacer Por lo tanto Hasta cierto punto Satisfecha De poder colaborar Con la justicia Muy tranquila Y también Deseosa De que si mi intervención Puede valer Para que el procedimiento Pues siga sus trámites Y de una vez por todas Se haga toda la instrucción Fenomenal Faltan explicaciones Y se piden La Fiscalía Anticorrupción Quiere que María Dolores De Cospedal Secretaria General Del Partido Popular Explique ante el juez De que forma y manera Llegaban las donaciones Anónimas a su partido Porque entiende Que es ella Quien puede esclarecer El asunto de los donantes Ella o un representante Legal del PP Todo lo que sea útil Necesario y pertinente Para esa delimitación Del objeto Del procedimiento Si Es la misión Agotar la investigación Por supuesto Nosotros llegaremos Hasta el final Es un suma y sigue En el desfile de testigos En el caso de la supuesta Financiación irregular De su formación Hoy con la entrada En la Audiencia Nacional De Pedro J. Ramírez Director del diario Que publicó Los manuscritos Originales de Bárcenas Y que mantuvo Con el ex tesorero Una conversación De cuatro horas En la que cuenta El periodista Que Bárcenas Le dijo Que durante 20 años El PP se financió De forma irregular Y que Mariano Rajoy Recibió sobresueldos Metidos en cajas de puros Pedro J. declaró Ante el juez Ruth Durante dos horas y media El director del mundo No desveló Quien le entregó El documento Supuestamente original De los papeles De Bárcenas Pero si dio Un nuevo dato Aseguró Que un donante Le quiso dar al PP 300.000 euros Para la campaña De 2011 Con la intención De que Rajoy Conociese este pago Según contó Bárcenas A Pedro J. El ex tesorero Le dijo al donante Anónimo Que se pusiese En contacto Con Romay Becaría Para la entrega 300.000 Y la otra cosa De la que me he acordado Es que El aspirante A donante Quería por encima De todo Que El liderazgo Máximo Del partido Vamos Que Rajoy Supiera Que él Quería dar Ese dinero Gómez De Liaño Asume la defensa De Luis Bárcenas Esta tarde Se ha reunido Con él Durante hora y media En la prisión De Soto del Real Allí el ex tesorero Popular Ha recibido estos días Hasta a seis magistrados Diferentes El abogado Expulsado De la carrera judicial Después de ser Condenado Por prevaricación En el caso Soje Cable Acudirá ya este lunes Con Bárcenas A la audiencia nacional Ese día El ex tesorero Está llamado De nuevo A declarar Después de que Se publicasen Los supuestos Originales Que reflejaban Pagos en B Al propio Rajoy Y el presidente Del gobierno Se escuda En su mayoría Absoluta Para evitar Dar explicaciones Sobre los papeles De Bárcenas El PP votó En contra De la celebración De una sesión De control Extraordinaria En el Congreso Que solicitó La oposición La negativa De los populares Permite a Rajoy No dar explicaciones Ante la Cámara Baja Hasta el mes De septiembre Se producían Momentos paralelos En escenarios Diferentes Congreso De los diputados Los grupos Empeñados En que el presidente Comparezca Por el caso Bárcenas El partido Popular Que niega Dicha comparecencia No se puede Por mucha necesidad Política Que se tenga Someter a un gobierno Y a un presidente Del gobierno A estos intentos Mientras tanto Mariano Rajoy Palacio de la Moncloa El presidente Sigue a lo suyo En este caso Presentando una ampliación Del plan de proveedores Se amplía para el pago A las entidades sociales Toda la labor Del gobierno Va Como no podía ser De otra manera Dirigida a un solo objetivo Que es mejorar El bienestar De las personas Y de ahí Si las cosas No cambian mucho No se moverá Refiere usted A que el señor Rajoy No contesta A lo que está diciendo Un preso provisional Por eso la reclamación De Aguirre No ha sentado nada bien En el partido Aunque ella dice Que no se siente sola No, que va Todas las militancias Militancia o no La persona que se enfrentó A ella en el comité Del PP de Madrid La delegada del gobierno Da su razonamiento Toda la credibilidad El señor Rajoy Desde el PP lo que esperan Lo que esperan es que la justicia Actúe con la máxima celeridad El gobierno andaluz No se va a quedar De brazos cruzados Ante la imputación De 20 cargos En el caso De los seres irregulares La junta ha recurrido El auto En el que la jueza Alaya Imputa a la exministra Magdalena Álvarez Y a una veintena De altos cargos Del gobierno autonómico Entre ellos El actual Viceconsejero De presidencia El ejecutivo De Griñán Asegura que el auto Es inconsistente Y que hace referencia A delitos que no figuran En el código penal Y el gobierno andaluz Ha recibido otra mala noticia Porque el tribunal Constitucional Ha paralizado El decreto Antidesahucios Del ejecutivo De Griñán El alto tribunal Ha aceptado La petición Del gobierno central Para desactivar Esta normativa Que permite Expropiar viviendas vacías A bancos y empresas Para que residan En ellas Ciudadanos El decreto Queda ahora Paralizado Cinco meses A la espera De que el constitucional Tome una decisión Definitiva Hay que tomar en cuenta Que ha quedado Con esa casa Y a partir de ahora El gobierno gallego Se personará Como acusación Popular En todos los casos De violencia machista Con víctimas mortales Galicia se convierte En la cuarta comunidad Que opta Por esta medida Para luchar Contra el maltrato Una lacra social En lo que hoy Ha insistido El vicepresidente De la Junta Tras el Consello En lo que va De año 35 Mujeres han perdido La vida a manos De sus parejas Sus parejas En todo el país Una de ellas En Galicia En Lugo Los acusados De matar A un guardia civil En 2010 En Acañeza Han sido condenados A 76 años De cárcel La audiencia De Pontevedra Considera A los tres autores Del atraco A la entidad Culpables De la muerte De Miguel Jorge Piñeiro Y de intentar matar A otros guardias civiles Que intentaron frustrar El robo El 17 de agosto De 2010 Los acusados Intentaron asaltar La sucursal De Caixa Galicia En Acañiza Al saltar La alarma Se personó En lugar Una patrulla De la Benemérita Que intentó Reducir A los atracadores Un agente Murió Y otro Resultó herido El nacionalismo De Lugo Está en lucha Contra el sexismo El grupo municipal Del bloque Ha denunciado Públicamente El uso Del cuerpo De la mujer Con fines Publicitarios La culpa De este viejo Debate La tienen Dos vallas Que pueden encontrarse Quienes entran A la ciudad Y que muestran Siluetas de mujeres En ropa interior Los estereotipos Sexistas Utilizados Por las agencias Publicitarias Vuelven a crear Debate en la calle Si es un poco Discriminatorio Hacia la mujer En una sociedad moderna No creo que haya Ningún reparo En mostrar un cuerpo Sea de hombre o de mujer Todas las campañas Están hechas para hablar Para que se hablen de ellas A mi parece muy bien Si hay un cuerpo Que luz ¿Eh no? Discriminabas antes Cuando no nos deixaban Ensinar una perna Que tapaban Tienen que tapar todo Non podían Como en África Que trae no velo A cabeza Que no poden ensinar Ni na cara Esto es libre Cada un fa Como le da la gana Esta imagen Es la primera Que ven Quienes entran Por dos de los principales Accesos a la ciudad de Lugo ¿Qué vas a decir? Es lo que hay Buena imagen no es La crisis no es solamente Económica Todos los valores Que habíamos recibido De nuestros antepasados O no se tienen en cuenta No se valoran Por lo menos El cuerpo de la mujer De manera indiscriminada Como reclamo publicitario Los más críticos Lo interpretan Como un atentado Contra la dignidad De la mujer Isto tamén É violencia Contra as mulleres Porque o que permite É que se considere Que as mulleres Somos un reclamo Publicitario O usamos Unha mercadoría Que se pode adquirir En calquera momento El principio de igualdad Por los suelos Porque aquí O que estamos É vendendo O corpo das mulleres Y vamos Lo que la sociedad Quiere ver No es otra cosa Hay quien echa en falta Una ordenanza Que regule Este tipo de publicidad Llevan ya Más de 48 horas Deliberando Las siete mujeres Y dos hombres Que componen El jurado Del caso Bretón Podrían emitir De forma inminente Su veredicto Porque de momento Tampoco han recibido Instrucciones del juez Con el que ahora Pueden solicitar Reunirse Para aclarar dudas El jurado Tendrá que decidir Si Bretón Es culpable O inocente Lo que queda atrás Es desde luego Un juicio polémico Con un protagonista Que no deja A nadie indiferente Octubre de 2011 Los carteles Con las fotos De Ruth y José Empapelan Córdoba Diez días después De la desaparición El padre Es detenido Vemos por primera vez A José Bretón En esta insólita Reconstrucción De los hechos Ante decenas De cámaras Y curiosos Ruth Ortiz Guarda silencio Tres meses Lo rompe Con estas palabras Todo el mundo Todo el mundo Que conoce A José Bretón Sabe que él No perdió A mis niños La policía Centra la búsqueda Desde el principio En la finca De las quemadillas Están convencidos De que los niños Nunca salieron de allí Y ante ese muro La madre Descarga su angustia Son meses muy duros También para la familia De Bretón Tienen que pasar Diez meses Para que estos huesos Hallados solo dos días Después de la desaparición Den la clave Es el forense Francisco Echeverría Quien corrige un error De la primera forense Que los analizó Estos dientes Son claramente humanos No tengo ninguna duda El destino de mis hijos Era ser niños Durante poco tiempo En la tierra Y comienza el juicio Yo quiero a mis hijos Con locura Ahora sé Que he estado viviendo Con un asesino en potencia Tres semanas de vista Que Bretón cierra así Me parece increíble Que al día de hoy Todavía no sepamos Dónde están mis hijos Muchas gracias Esta misma tarde Un hombre de unos 50 años Ha muerto ahogado En la playa de Miño Los socorristas Intentaron reanimarlo Durante más de 40 minutos Pero no pudieron hacer nada Por salvarle la vida Se trata de la quinta muerte Por ahogamiento Solo desde el fin de semana Trágico balance Que en España Supera con creces Las 20 víctimas Los socorristas Piden ser prudentes Y muy conscientes De nuestros límites Y esta que van a ver Era la imagen Esta mañana En Playa América Y Pansión en Nigrán Bañistas perdidos Entre la niebla Mañana la situación Será muy similar Brumas en las rías baixas Y nubes de estancamiento En Amariña En el interior Las protagonistas Serán las tormentas Solo hoy Se han registrado Más de 400 rayos En Galicia Incluso en los días nublados Las cremas solares Se han convertido En imprescindibles Durante el verano Todos los dermatólogos Recomiendan aplicarse Fotoprotectores Para evitar los daños De los rayos Ultravioleta Pero un informe alerta De que las cremas Para el sol Pueden ser dañinas Para el ecosistema El CSIC alerta De que las cremas Pueden tener consecuencias Para el ecosistema marino Estos productos cosméticos Se diluyen durante el baño Y desprenden buena parte De sus componentes al mar Estas sustancias Son contaminantes Aunque suelen quedarse En la capa superficial Del agua Y otro apunte Sabíamos que la falta de sol Afecta en nuestro ánimo Pero hoy hemos descubierto Que además Envejece los huesos La vitamina D Es una parte vital En la biología Y procede en un 90% De la exposición al sol La máxima distinción Que otorga la Junta La medalla de oro De Galicia Ya tiene dueños La Fundación Penzol La ONCE Y a título póstumo Ceferino Díaz Son los galardonados Este año Díaz es un ejemplo De compromiso Con el país Fueron las palabras Del vicepresidente De la Junta Alfonso Rueda Al referirse esta mañana Al político socialista Tanto la Fundación Penzol Centro de Estudios Especializados En Literatura Gallega Como la ONCE Entidad sin ánimo De lucro Creada para mejorar La calidad de vida De deficientes visuales Recibieron Las loas Del vicepresidente Autonómico Y hasta hoy No había en Galicia Vestigios De vida humana En el Paleolítico Pero gracias A los investigadores Del Instituto Catalán De Paleocología Se ha descubierto El fósil humano Más antiguo De nuestra comunidad El hallazgo Se ha producido En la cueva De Valdavara En BCRA El primer resto Del Paleolítico Gallego Es un diente infantil De hace unos 17.000 años Un molar de leche De un niño De unos 10 años de edad Este resto Sería 7.000 años Anterior a los restos fósiles Hallados en la Serra Docourel Que ostentaban El récord hasta ahora Las excavaciones En Valdavara Continuarán Hasta el próximo 27 de julio Con la colaboración De la Universidad De Santiago Y el Consello De BCRA Quizás La prueba de carbono 14 Vuelva a sorprender A los investigadores Nos vamos Pero les adelantamos Que esta noche El presidente de la Junta Dará todas las claves De la reunión Con Almunia En Bruselas En el programa VIA-V Les esperamos mañana A las 9 Buenas noches